Un león que vive en la selva no tiene casi nada que hacer No pinta dibujitos, no sabe leer, solo mira la luna crecer Si un león que vive en la selva vos besa o se estira una vez Se aplasta el pastito, se asusta un cien pies y se va rapidito a esconder Un león, un león, un león, un león tiene en la cola un pompón Un león, un león, un león, tiene en la cola un pompón Un león que vive en la selva no se baña con agua y jabón Se mete en el río, se seca en el sol tenga frío o tenga calor Si un león con una leona en la selva se quieren cazar Y tienen leoncitos los van a cuidar y si se escapan les dan un chas chas Un león, un león, un león, un león tiene en la cola un pompón Un león, un león, un león, un león, tiene en la cola un pompón Un león, un león, un león, un león, tiene en la cola un pompón